Quedaba muy mal parado Cerrito, no resolvió bien Facundo Torre. La pelota deriva en Piquerés, Piquerés con Canovio por derecha, pasa como una flecha a Giovanni, la pelota va para él, la va sacando ahora como puede el pelotí. Termina despejando para arriba, no la logra sacar del área. El rebote le va quedando a Canovio, está inspirado el 16, pasa profundo para Giovanni, llega hasta el fondo, está, lo tira, ¡el pato! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Nahoy Pan! Hizo todo bien Giovanni González con Canovio, se la dio en servidita al argentino, con el arco desguarnecido, la manda al fondo de las pionas, y en un minuto del complemento, gana Peñarol el gol de Nahuoy Pan. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Ingresó inspirado al segundo tiempo el equipo de Peñarol, gran quite de Agustín Canovio y la corrida para dejar claro a Nahuel Pan, eso era lo que le faltaba al equipo de Peñarol, y luego hace lo que tiene que hacer el delantero, que festeja con la demostración de que está a la espera de un nuevo niño seguramente, pero se abrió el arco y se abrió el marcador para el 1 a 0 de Peñarol ante Cerrito. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 13.30 AM. Gana en confianza Peñarol, crece Facundo Torres en este segundo tiempo, va a venir la catapulta, pierna izquierda, ángulos de las tribunas, Welfi Henderson, espera el cabezazo, Formiliano hace lo propio, Gary Cajelmacher, veremos si uno de los zagueros puede conectar con golpe de testa, también está el futbolista argentino Nahuel Pan, quien convirtió el gol con que gana Peñarol en 1 a 0. Va a meter el centro Facundo Torres, va charlando fuentes que se suelten, que se dejen de charlar, viene metiendo la pelota adentro. ¡Gol! ¡Gol! Cajelmacher apareció por el segundo palo, el zaguero, dos cabezazos en el área, son gol, se cumple la profecía, igual hay que ir al bar, entró demasiado, solo Cajelmacher pone el segundo, gana Peñarol 2 a 0. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Como decía Diego, se cumple la profecía, dos cabezazos en el área, son gol y muy bien parado está el defensa, Gary Cajelmacher, todo se revisa en el bar, pero creo que lícitamente estaba bien ubicado el defensa de Peñarol, y abre el marcador, que ahora parece que se amplía, y demasiado la diferencia para el equipo carbonero. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.